este tip de seguro te va a sorprender mira qué pasa cuando haces una segmentación de datos verdad por ejemplo acá por nivel y resulta que de manera predeterminada el excel ordena de manera alfabética los datos pero en este caso no quieres que sea así porque estos son niveles y el primero no debería ser el avanzado debería ser básico intermedio y avanzado como puedo ordenarlos como yo quiera mira ficha archivo luego te vas a ir a opciones luego te vas a ir acá donde dice avanzadas te vas hasta el final en este botón que dice modificar listas personalizadas y aquí vas a empezar a escribir los datos de tu lista en el orden que tú quieres le das a aceptar aceptar borra la que hiciste vamos a volverla a hacer nuevamente insertar segmentación y mira qué chévere como ahora va a estar ordenada como tú quieres y bueno muchísimas gracias por visitar el canal suscríbete a él si aún no lo has hecho y espero que te haya encantado este vídeo si fue así apóyanos con tu like con tu comentario y nada nos vemos en otro vídeo chao chao chau